Voy a poner un temita para usted, yo sé que usted es una gran coleccionista Mis amigos a lo mejor luego cuando hablo no me han de creer Que ustedes son coleccionistas de música, pero música de aquellas Música buena, no fregaderas Así es de que señora Lisbel o señorita Lisbel Sea bienvenida y le voy a poner un temita Cortesía de la gente de Colombia Chequen el tema señores para Lisbel de Medellín, Colombia, sí señora, ahí va Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba Mucho tiempo la guardaba, hace rato está esperando Mucho tiempo la guardaba, hace rato está esperando La gente que lo escuchaba El ritmo que iba sonando se pusieron muy contentos Y al unísono cantaban, se pusieron muy contentos Y al unísono cantaban mientras la orquesta sonaba Una rumba tropical, juega Andale para ese error y para los setas sonideros señores Y para mi gente de Colombia y especialmente La guapísima Lisbel Medellín, Colombia Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba Hace tiempo está esperando La rumba buena viene acabando, Belén Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba La rumba buena te llama Oye Morena, ven, ven a gozarla Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba Prenda sus bocinas este, Lisbel A lo mejor no ha prendido sus bocinas Andale sabroso para la guapísima Lisbel Medellín, Colombia Hoy presente con nosotros Sonideros.tv en vivo Ahí está Andale ya llegó la voz elegante Amiga Cari Rodríguez regresó Ese pinche zorro sal Rorro del DF Rola aguanta ese tantito mi chavo Ahí va Que viva la Navidad y las piñatas Allá en New York Mi amigo el crucito Ahí va Llegó la rumba y sonando con el Foris Directamente de Colombia para ustedes Mi amiga Lisbel Ahí va Al rato le mando los videos, Lisbel Ni se preocupe Ahí va Así se baila la rumba señores Ea, ea Para mi amiga Cari Rodríguez Para Dilan Osvaldo Ahorita va tu rola también mi chavo Ok Si me alcanza el tiempo Vamos chicos No Te la traigo Al golpe tripa Tengo sonando la rumba Yo te tengo morena rumba Tengo sonando la rumba Me suelen los cueros No quiero bailar Tengo sonando la rumba Tiene la conga repique el tripa Tengo sonando la rumba De la africa negra Traigo rumba tropical Tengo sonando la rumba Gracias, gracias Lisbel Gracias por esos saludos Amiga Corina Parcerito de Colombia Y toda la gente de Cuba Muchísimas gracias Bienvenidos